Las vitrinas de la sacristía papal están llenas de preciosos objetos en plata y oro. Invaluables obsequios de monarcas europeos que tienen ciclos de antigüedad. Y esta es apenas una fracción de la riqueza de la iglesia. Tomen en cuenta los tesoros sagrados que están dentro de la Basílica de San Pedro. Con las miles de irreemplazables obras de arte en el interior de los museos del Vaticano. Los objetos que se exhiben en el Vaticano son apenas la mitad de lo que había. Reyes y generales así como bárbaros saquearon objetos en el transcurso de los siglos. Imaginen si estuviera todo. Solo la Capilla Sixtina tiene un valor estimado de 800 millones de dólares. Estos tesoros visibles nos hacen preguntarnos a cuánto asciende la riqueza del Vaticano. La respuesta es complicada. La gente visita el Vaticano y piensa, la iglesia es rica. Pero muchos de estos objetos son obras de arte sagrado. No se pueden robar una pintura del Vaticano y venderla. Ni ofrecerla en eBay. Son piezas invaluables. El pastuoso arte que vemos en el Vaticano se originó en el auge del poderío del papado durante el Renacimiento. En el siglo XVI, el Papa es como un rey. Gobierna sobre un amplio territorio denominado los estados pontificios. Es el mayor terrateniente de Italia. De esta manera el papado deja de lado su autoridad espiritual para convertirse en una autoridad terrenal. Los papas recaudan impuestos, utilizan ejércitos para confiscar las riquezas de sus enemigos y acumulan fortunas imponiendo su autoridad como reyes. Las riquezas que acumulan les permiten crear los monumentos más apreciados del Vaticano. La Basílica de San Pedro, el techo de la Capilla Sistina, las estancias de Rafael e incluso el Palacio Apostólico. Todos creados durante el siglo XVI por estos papas pudientes. Desde luego, todo eso fue arrasado en el siglo XIX. En 1870, el Imperio del Papa se derrumba. El rey Víctor Manuel marcha a lo largo de Italia y logra unir todos sus territorios bajo un solo mando. Por primera vez, desde los días del Imperio Romano, Italia está unida. Forzaron al Papa y a las fuerzas papales a retirarse a la ciudad de Roma y luego, algunos años después, a las 44 hectáreas del estado de la ciudad del Vaticano que conocemos en la actualidad. Víctor Manuel es aclamado como el padre de la Italia moderna, pero para el papado es un desastre. El Papa, quien gobierna toda Italia central, se retira en el interior de los muros del Vaticano. Le han arrebatado todas sus tierras y sus ingresos fiscales. El Papa estaba prisionero dentro del Vaticano. Había gobernado el mundo conocido. Todo terminó.